Otra situación que queremos tratar en este día, señores, en Maimón, en el municipio de Maimón, de la provincia de Monseñor Noel, ahí están las juntas de vecinos, las iglesias, los clubes y otras instituciones, todos están a una, pidiéndole a las autoridades que por favor, que por favor vayan en auxilio del hospital de esa comunidad de Maimón, porque el hospital está cayéndose a pedazos, miren cómo está ese hospital de Maimón, con filtraciones por todas partes, inservibles, prácticamente el hospital, la pintura se le está cayendo, la electricidad, eso ni hablar, ahí no hay de electricidad, no hay de nada, pero además hacen falta equipos. Ojalá que las autoridades de salud, si es que están trabajando, porque a veces uno cree que las autoridades de salud están de vacaciones, las autoridades, las autoridades de salud que tomen en carta el hospital de Maimón, que se está cayendo a pedazos, que se está cayendo a pedazos el hospital de Maimón, ese hospital tiene que ser atendido, pero rápido, miren las condiciones en que se encuentra, eso no es un hospital, ahí la gente llega enfermo y sale más enfermo, ¿por qué? Porque ese hospital se está cayendo a pedazos prácticamente y eso no es posible, no es posible que las autoridades no vean que una comunidad en donde hay tres minas, tres minas, tres minas dejándole muchísimos millones de beneficios al gobierno para que tenga recursos suficientes, pues con todo y esto en Maimón no se pueda invertir ni siquiera para pintar el local del hospital, eso es lo de nunca acabar, ojalá que las autoridades pues pongan caso y que vayan en auxilio de ese hospital de Maimón y que vayan en auxilio de otros tantos hospitales del país que están totalmente deteriorados, porque yo no sé qué es lo que ha pasado aquí, dice que están trabajando los hospitales, pues yo no sé en qué hospitales que están trabajando, porque no se ve, no se ve mejoría en ninguno de ellos, entonces ojalá que las autoridades trabajen y hagan su trabajo, porque de verdad señores, que es preocupante lo que está pasando.